Alabado sea el Santísimo, Sacramento del altar, y María concebida, sin pecado y final. Alabado sea el Santísimo, Sacramento del altar, y María concebida, sin pecado y final. Alabado sea el Santísimo, Sacramento del altar, y María concebida, sin pecado y final. Alabemos a la Reina, de la Corte Celestial, que es María concebida, sin pecado y final. Vemosle al contrario guerra, cantando con alegría. Viva en los cielos y tierra, la concepción de María. Los ángeles en el cielo, te alaban con alegría. Y nosotros en la tierra, la concepción de María. Alabemos por mil veces, al sacramento divino, para que de aquí se aparte, todo espíritu maligno.